Gracias por ver el video. 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 Así es la típica gente doble moral de que se ponen, primero se molestan que uno los mencione en el lenguetazo y ahí están, ahí están, son el número uno, solo esperan que conecten el lenguetazo, ahí está. O si no, una de dos. Hacen like durante el lenguetazo y están escuchando el lenguetazo como vieron ahorita en el video. O dos, terminan el lenguetazo y se ponen a hacer en vivo. Y al final, hoy en día, la verdad que hasta yo me incluyo hoy en día, todo mundo solo demanda, demanda y al final no hacen nada. Hay que ver para creer. No es que se la vea pianito, porque se vaya pianito también, porque si él viene con ganas de joder, yo puedo también ser malo e ir a un policía y ponerte una orden de extricción y eso te puede afectar, papi, estando allá, teniendo yo pruebas, ¿verdad? Pero tenés que ser más inteligente que es. No, 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 espérame, si vamos a maldad, si nos vamos a maldad, yo también soy malo, querés venir a joder y estando allá en Honduras sabiendo que no tenés un pie aquí y un pie allá, es como, ¿me entiendes? Si vamos a ser malos, una vez yo te pongo una orden de extricción y aparte pongo que has posteado en tus redes sociales pistolas, que vas a llegar a mi casa, a que vas a golpear donde me encontrés, aparte el otro, y te pongo una orden de extricción, papi. No, no volvés, entonces, bájatele un poquito, bájémosle un poquito, porque si somos malos, yo también soy malo, y aquí estamos en Estados Unidos, tu billete, tú el otro, me lo paso por los huevos, por la ley, papi. Aquí tu billete, la ley aquí es justo, entonces aquí no estamos en Honduras, en el barragal tuyo, ya, ni el mío, aquí estamos en Estados Unidos, papi, así que, por favor, ubicate, porque si venís con maldad, yo también puedo hacer una maldad, y me encanta, poneme la cosa, y me encanta hacer maldad, porque ahorita soy un hijo de puta, no soy amigo de nadie, ahorita, me encanta, me encanta que estoy detrás de ti. Bueno, mira, mira, oye, pero, ¿y tú cómo que pareces de novela? Mira, ¿y qué tú opinas de lo que dijo Fran, o del tema? A mí, a mí solo me da risa. No, es que la verdad, ¿sabes por qué me da risa? Porque ¿cómo vas a demandar a una persona? Hey, no hables de mi amigo Fran, ¿cómo vas a demandar a una persona? O sea, de las mismas pendejadas que vos publicabas, muchachos, y aquí de lo que se habla son de las tonteras que vos haces, aquí no se habla nada privado tuyo, todo lo que se habla aquí es cosas que vos exponés, o sea, vos no puedes venir a demandar a una persona, Ah, ¿y por qué viene su demanda? Ah, porque aquellos están hablando de mí, pero ¿por qué están hablando? Y van a ir a tus redes sociales o a todas las páginas de Chile, a ver todo lo que has hablado. Entonces, no te confundas que estás en Estados Unidos, no en Honduras. No, es más el web para ver, ay no, qué ridículo es este. Y también, y también, mire, ven. Tómate tu patilla. Usted habla mucho, si usted va a demandar, hágalo, o sea, ciérrale la jeta a todo mundo, hágalo, deje de estar hablando, haciendo lives, solo hazlo, y ya, o sea, y vos también. Si vas a demandar, hágalo, sino que está con la papá a los dos, yo te voy a demandar, yo te voy a contrademandar, papito, si van a demandar, demanda, sino que están como los chihuahuas, ladrando allá y ladrando allá. Yo nunca he dicho que le iba a demandar. Por eso le digo a Fran, que sea más inteligente, déjalo que, a ver si, vamos a ver si Exclusive tiene palabras. No lo van a hacer, hombre. No lo van a hacer. Vamos a ver si él viene, vamos a ver, si así como habla, así actúa. Vamos a ver si viene él, llegando a Estados Unidos, le pone la demanda a Fran. No, y vamos a ver de qué tela vamos a cortar, de cómo es, de qué cuero vamos a sacar, cómo es, de qué yarda vamos a sacar más cuero, algo así, un dicho. De dónde sale más chispa, vamos a ver de dónde sale más información y vamos a probar, ¿me entiendes? Porque te voy a decir algo, me he tomado el tiempo de hacer una carpeta de todo, de todo, yo lo tengo todo para el día que me toque, lo tengo. Pero es que hacerlo, hacerlo, no solo digas, lo tengo. No, que yo no lo voy a demandar a él, yo no voy a gastar mi billete, joda, yo no voy a gastar mi único mil dólares que tengo, no joda. Claro. Es una demanda así, no. Ustedes. Lo quería yo, jolo por maldad, porque como él quiere hacer maldad, pone una orden de restricción ahorita actualmente, solo por joder. Claro. Pero yo lo puedo hacer porque todo el mundo puede ser malo, ¿no? Claro. Vamos a ver qué tal hacer malo y que digan el hijueputa de Fran, este hijueputa es malo. Escucha, él va a ir a la corte con qué? Con los videos de lenguetazo. Ay, Dios mío. Se serio, Clusy. Mi amor, sé serio, por favor. Seriedad. Los jueces de aquí no son payasos. Aquí hay cosas más importantes de que uno preocuparse. Los jueces tienen tantos casos que van a venir y vos le vas a llevar un caso de que solo porque hablan mierda, cosas mismas que vos estás publicando en tus redes sociales y que vos te encargas de ser lo público y venís aquí a decir de que vas a demandar. No sea payaso, papi. Por favor. Yo no opino, pero es que. Es que digo yo, ok. Va a venir este exclusivo, y mire aquí esto ya se está pasando. Ok. Ah, eso es todo. Ok. Va a venir Fran. Va a venir Fran y va a hacer lo mismo, ¿no? Y como Fran tiene más evidencia, lo que estaba diciendo ahorita, que tiene amenaza, que tiene que ir con otro, estás en la voz. Ahí mismo lo van a dejar a él. Y mira. Vos sabes cuántos casos. Y esta es una de las cosas de amenaza, pero yo tengo varias cositas. Escucha, vos sabes cuántos casos importantes de femicidio, de, o sea, de gente que asesina a otra gente. Violaciones. Y no se han resuelto. Vas a ir vos a... ¿Cómo es? De lengüetazo. De lengüetazo. De lengüetazo. Es que el lengüetazo está hablando mal de mí allá. Y cosas que usted publica. Espéreme, espéreme. Como dice él mismo, yo lo he escuchado que dice, aguante presión. Está jodido. Mira, ¿tú sabes qué? Ah, tenemos mil gente en Facebook. Mil ochocientos en Facebook. Sí, se nos pagaron. Teníamos ya casi dos mil. Teníamos dos mil y algo. No, pero mil ochocientos están... Estamos bien. Miren, señores, algo también que quiero... Esto es una amenaza para el Clusy. No digas amenaza porque tenés que... No, pero es que es una amenaza. Las palabras que tenés que decir. Es que es una amenaza para el Clusy porque le puede ir muy mal. Porque el caso que está llevando Fran es el FBI, el que llamó en el carro, que le rompió el video. Entonces, yo... Otro llamando al FBI. Yo le digo, yo le digo al Clusy, Clusy, ten cuidado porque... Sacar, ponme la música, no la otra. Tili, 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 detetive. Es, te están facturando todo. El FBI te está chequeando. El que le rompió el carro. Ese tipo, ese FBI que se hizo amigo Fran te está analizando todos tus pasos. Mira que con helicóptero... Hasta con helicóptero. Oye, este cabello... Yo parezco... Qué basura. Este cabello está jodido. Qué pelo malo, güey, que tenés vos. Bueno. No, pero es que yo no puedo. Yo todo este tiempo ya he estado viendo y risa es lo que me da. Te lo juro. ¿Por qué? De verdad. Es que me da risa porque es una tontera. Esa es una payasada, pero está mejor que los circos, fíjate. Eso está mejor que un circo. Bueno, lo divierte la gente. Mira, otra cosa también que yo escuché en el video. Y me gustaría, Fran, que tú te explicara. Malagradecido. Lo repitió varias veces. Malagradecido, malagradecido. ¿Por qué tú crees que el cruce... Yo sé que también fue a la muchacha, pero también parte de ti. ¿Por qué tú sientes que el cruce repitió tanto malagradecido? ¿Tú piensas que tú has sido malagradecido? Que no le has respondido lo que él... Realmente no sé lo que te ha dado, pero... A mí no me ha dado nada. No te ha dado nada. Públicamente él a mí no nunca me ha dado nada. No sé, pero es lo que dice. No, sí, él dice... Bueno, yo siento que se refirió a la muchacha que supuestamente me dijo, ¿verdad? Pero es como... Es tanto rombolo que yo juego con Susy. Yo soy tan... Mira, te voy a decir algo. Exclusivo, para que no te mortifiques, porque te tengo analizando. ¿Qué? Te voy a decir algo. Sos tan... Tan ingenuo. Sí. Ese me gusta. Tengo en tu mente la psicología. Juego una psicología en tu mente exagerada. Porque, hey, no hay nadie que me dijo nada a mí. A mí nadie me dijo nada. Simplemente yo tenía esa información y dije que una persona cercana tuya me había dicho para que vos mismo sacaras todo eso y lo confirmaras. Y lo hiciste, papi. ¿Ves cómo juego con tu mente? Me encanta. Mira, Natalia Casco puso un comentario. Espérate, esa musiquita no tiene copy. Right, Luis, no. Tú te aseguraste porque si no va a joder. Te dice Natalia, ustedes le dan mucha importancia a algunas personas que no entienden. Hey, Frank. Qué pijazo. Eso es para ti, Frank. Es un pijazo, Natalia Casco. No, o sea, como que nosotros le estamos dando mucha importancia a personas que no vienen a hablar de payasadas. Es que mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo cojo como rebane. Yo también, que mi madre es que ese es el problema, que nosotros aquí algunas cosas lo agarramos como rebane y otras personas, claro, otras personas lo toman personal, entonces no. Ay, pero es doble moral, porque cuando estaba aquí le tiraba pija a todo el mundo, a Jaycee, al otro, al otro, para, ay, por favor, entonces ahora que ya no está, ya no crees que te hablen de ti. Y sube pareja también. Es que es bonito dejarla ir, pero no verla venir. Uy, qué rico. Mira, y otra cosa también, hay cosas que Clusy sí hace mal, y vamos a hablar a continuación, que yo no lo apoyo. O sea, cosas divertidas, cosas vanas, esto es un rebane, esto es un show, pero ya cuando se van cosas personales o humillan a la persona, ahí venimos. Algo que tenemos a continuación, también para finalizar con el Clusy, en el tema que ya, también ahora, yo creo que Clusy quiere hacer como el que se casó. Ay, mira. ¿Qué pasó? Mira lo que dice un comentario aquí que me da la atención, porque la gente está, mira, está como intensa. Y leí, Fran dice, dice, dice Amalia, Amelia Marisol Río Brown, dice, Fran, si te demanda decir que él hace trata de personas ayudando a traer personas sin documento, él pierde más. Qué bueno. Ay, no sé. Ay, otra cosa más. No sabemos de eso. No, papi, mejor no me demandes. Que te vengo detrás de ti. No. Lo voy a dejar pobre. Ay, sí que me demandes. Más que me demandes, porque yo voy a recontrar mandar con unos 100 mil dólares. Y para aclaración, Natalia dice que es para el exclusivo. Ay. Ahí dijo. ¿Viste? Sin pelos en la lengua. Sin sañoso. Sin sañoso. Eso fue lo que yo entendí que ustedes quieren caer. Sin pelos en la lengua. Mira, lo que quiero decir es que Clusy, ustedes como que se van para otro lado. Vamos para lo que estamos aquí, mire. Lo que Clusy, creo que se está pareciendo al muchacho de la boda. Ay, ¿por qué? Porque un ejemplo de esta muchacha tiene casa, supuestamente lo que me mandaron la información, tiene casa en España y todo eso y por eso se casó. Y parece que como Milagro Flores tiene casa, adivina quién le escribió. Exclusivo. Ponme la foto ahí, por favor. ¿Y se puede leer? Ay, no. Si lo puede leer. Saludos, Milagro. Ya estoy en Honduras, puso. Uy. Hola, le pararon. A ese Milagro, a mí me va a leer. Saludos, Milagro. No, Milagro. Espérame. Él pone eso como que Milagro lo conoce. Sí. Como que son amigos personales. No, como que son amigos personales, no jodas. Y hay otro, hay más fotos de eso. Hay otro también, donde también le sigue insinuando. O sea, dice, ¿qué es lo que falta a Milagro para darle regalos de mi cumpleaños? Dice. ¿Y el otro qué dice? No me invitó al cumpleaños. Ay, Dios mío. Pobrecito. Guau. Está desesperado. Miren, espérame, me voy girando yo. Bueno, pues, él hace cosas como que no. Puta, pero Luis está rompiendo. Ey, un aplauso a mí, productor. Muy buen trabajo, Luis. Con todos los poderes, anda Luis. Mientras no me vas a confiar, Luis, te quiero. Bueno, vamos. Es que miren, hay gente, ¿verdad? Bueno, los fanáticos de estas personas se molestan porque uno se ríe, que no sé qué. Pero es que la gente no coopera. La gente no coopera. Nosotros tenemos que reír. Uno quiere saludar. Uno quiere estar serena. Ajá, aquí todas serias, uno y todo. Yo quisiera no tirarte, pero es que, bebé, tú no te ayudas. O sea, tú te hundes solo. Aquí no te puede defender nadie. Nadie, nadie. Él mismo se quema solo y entonces. Uy. No, es que miren, no es por nada. Y no, bueno, no sé cómo vas a tomar Exclusive, pero es que Exclusive es que es gran verga, la verdad. No, eso no te voy a decir. Es que tiene autoestima. Es lo único que le puedo decir. Este huevuta tiene un autoestima hasta el cielo, Pablo. Se cree. ¿Pero eso es bueno o malo? No, es por eso. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, pero en un... Mari, espera. Todo exagerado es malo. Sí, todo exagerado es malo porque imagínate, puta, es cierto que tenés tu autoestima alto, pero irle a comentar como gran verga, milagro, ey, estoy en Honduras. Y con la cuenta que le hackearon. Ay, qué verdad. Que le estaban echando la culpa a ustedes, por cierto. Siempre lo he echado la culpa de todos. Llegando a un lugar como que fueran amigos, no, la puta. Ey, llegué a Honduras. Llegó a Honduras, salimos. La mera tija llegó a Honduras. No me invítate a tu cumpleaños. No te conoces. Ni te va a conocer. Ay, ustedes no digan nunca, nunca. No, de verdad, de verdad, pero por ahora no lo conoce. Claro, Miriam, nos sabemos más después. Tanto que le está insistiendo a la pobre, a la pobre, a la pobre, no va a terminar contestando. Eso es verdad. La existencia a veces hace... A veces funciona. Es que no llora, no mama, mi amor, en esta vida, así es. Bueno, vamos a ver el otro. ¿Qué es lo que tenemos? El otro es un video, ¿no, Edad? Sí. Ah, vamos a ver ahora la foto que quiere, porque de eso se quiere casar exclusivo. Saludos a Edwin Arqueta que mandó 100 estrellas. Vamos a felicitar a Milagro, ya que compró su casa también. Parece que le ha ido muy bien a HCH. Es de dos plantas. Muy bellas. Recuérdense que en Honduras es más difícil y todo. Y ella siendo, me imagino, presentadora. Ella es periodista. Muy soltera, lo compró a su nombre. Si se casa con el cruce, ya va a ser mitad y mitad. Pero por ahora es de ella. Y también tenemos, después de toda la foto, un videíto también. Vamos a ver. ¡Guau, qué bella! Sí, nunca son. Son millonarios. ¡Mira! ¿Y cuántas plantas son? ¿Uno o dos? Son dos, pero se ve bien alta. Sí, guau, también. Sí, son dos. ¡Guau, qué bello! No, son tres. No. Son tres. Ah, sí, son tres. Son tres edificios. Casa de campo. ¡Guau, sí! ¡Seis millones! ¿Y cuántas seis millones de lepinas? ¡Vamos a ver aquí! ¡Doscientos sesenta mil! ¡Doscientos sesenta mil dólares! ¡Guau, guau! No, pero mucho dinero. No, pero para, o sea... Mucho dinero. No, es bastante dinero, pero, o sea, mira qué casota. Oye, pero en HCH, llevámonos para HCH. No, no, pero bueno, ¿sabes? HCH ha trabajado con otra diferencia en marca, ha venido a HCH, vino también a hacer como evento. Bueno, hace poco, pero justo tal vez ha portado. Ella como mujer independiente, porque yo amo a las mujeres independientes. Gracias, Luis, sigue. O sea, ella como mujer independiente. Mira, mira, ahí entró. Mira, me la da de casa. Aquí vamos a entrar a la sala. Sigue, sigue, sigue. No, que a mí me encanta ver a las mujeres independientes que logran sus cosas solas. Esa es una mera mujer de admirar. Esas son las mujeres que uno tiene que halagar. Aprendan. Gracias, Miriam. Bueno, ahí está ella riéndose, muy alegre de su nueva casa, su nuevo logro. Felicidades. Es una casa de millonarios ya en Honduras, donde tienen tres pisos, todos los lujos, piso, vista ahí, no al mar, a la grama, pero está muy bonita. Ahora, el lugar, alrededor, sí, sí se ve un poquito, no sé. Ay, pero a veces no importa, Jorge, contan que la casa sea linda, preciosa. No, está bella la casa. Sí, bella. Y mire con su mamá ahí. Ahora, el alrededor, ¿me puede poner el video para atrás? ¿Se puede? Yo vi como un monte, ¿será la parte de atrás de la casa? Sí, bella de Cordero, para informarte, en las casas así, puede estar, esa casa puede estar en residencial Las Uvas, puede estar en Alto del Trapiche. Dice Casa de Campo, Casa de Campo. Por la, sí, pero por la zona, por cómo se ve, porque mi primo tiene casa en Alto del Trapiche y se ve así, como que un campo, pues, alrededor, porque está en construcción, todo eso está en construcción, Teucigalpa ha crecido bastante, aunque no lo creas. Yo siento, no sé, porque, o sea, la casa está muy bella, no es para criticar. Esa casa no va a estar en un campo. Pero creo, creo que tiene los mismos gustos de Clusy, porque a Clusy le gusta meterse allá en los trailers, en los montes, yo creo que también Milagros tiene el mismo gusto. Ay, no, Cordero. Siento yo. Vos tenés que ir a visitar Teucigalpa, fíjate que. Yo he ido más de 30 veces. Pero te voy a llevar a los lugares, te voy a llevar a los lugares para que mire fino, lugares donde están las casas así. Allá los más finos, no sé cómo le llaman. Los más finos son, hábrelo Luis, por favor. Son, ¿cómo que se llama? Montes, ¿cómo que se llama? Los que son altos, que, que. ¿Qué es? Coño, pues yo voy a decir a Ana, pero yo te voy a decir, porque yo sé. A mí tú me vas a decir. Barracones, barracones. Barracones, no, eso está loco, te va a matar. Es como, le dicen, es como, es como algo arriba, pero dame a ver si lo puedo averiguar con Ana. Te odio que cuando suena el timbre. Otra vez está como, Monte Alto, Lomas, Lomas, Lomas. Lomas. Lomas de Guijarro. Ajá, Lomas. No, no sé, lo que digas. Lomas de Guijarro. Yo soy de Teu. Ajá, Las Lomas. Las Lomas. ¿Cómo te digo? Hay muchos lugares en Teuzeigalpa que son de gente de dinero. ¿Tú sabes dónde? No solo Las Lomas. ¿Tú sabes Juan Sebastián? Juan Sebastián también vive por el Picacho, y ahí también hay que tener el Picacho. El Picacho, hay una zona del Picacho, que también es Monte, así como vos decís, que están aquí. ¿Tú estás loco? Escucha. Ahí había vacas, ando en milagros. No, no, no. Ahí había vacas. Vos te bajas al Picacho, es la gente que tiene dinero, muchachos. ¿Con vacas? Vos en Honduras, si tenés una vaca, es gente que tiene dinero. ¿De verdad? Claro, son ganaderos, muchachos. Eso es con Lancho, muchachos, déjate de cosas. Ay, no, no. Cordero, ¿qué vas a saber vos? ¿Sabes cómo te vas a dar una vaca, Jorge? Aquí, bueno, a esa época mi papá me dijo que había ganado 5.500 dólares cada vaca. Dólares, estoy hablando de dólares. ¿Qué vas a ver vos? La casa, yo soy pobre, pero soy un pobre. El atillo, el atillo, el atillo, gracias por recordar. Un pobre fijón, porque te voy a decir una cosa. ¿Y se nota un pobre fijón? Muy bonita la casa, bella, hermosa. Yo quisiera tener una casa así, para decirle sincero. Ahora, cuando dice, cuando yo miré para el lado así, yo lo que veía a Grammy, monte, o sea, una selva amazónica. Estás en P.U., no estás en el lado. Ahí hay culebras y cocodrilos. No estás en Miami. Ahí está la gente que quiere. Aquí estás rodeado de culebras y cocodrilos, muchachos. Sí, no. Estás en Miami. Estírate. Fija, son iguanas que están ahí, no jodas. Iguana, y pato, y pato, y pato, y pato, y culebras. Ay, cordero, Jorge, esa es la gente que quiere paz mental, que no quiere escuchar bulla de nadie. Es que quiere estar, perdón, Miriam, que quiere estar ahí todo. Solo, solito. ¿Y por qué tú le das, Miriam? ¿Por qué tú le das, Miriam? No, discúlpame, Miriam. Es que yo, no, no, cuida, Miriam. Mira, es que vas a saber vos, cordero, sí. Es que... Si vos no vivís en Tegucigalpa. Pero no, es que no vivís en Tegucigalpa. Vos no conoces, decime, vaya. Si tanto conoces, decime 10 colonias de Tegucigalpa. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo estudié historia en Honduras. Colonias que son así. Pero yo estudié, yo estudié historia. Mira, te voy a decir dónde es el lugar. Ajá, digo. Según tú dijiste que me hayas ido como más de 10 veces. ¡Ay! ¿A qué lugares? Te voy a decir dónde yo he ido. Yo sé a dónde están la vaina, ¿cómo se llama eso? Ni los nombres te saben. Pero espérate, te voy a guiar. Tú sabes dónde está, tú sabes dónde está cuando, un ejemplo, viene de otro país y se instalan. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Turista? No, no es turista, sino la oficina. Por ejemplo, cuando tú eres americano y tú vas allá, hay un sitio que visan a los americanos. ¿Cómo se llama eso? No tengo idea. Ay, no, no sé de qué hablo. Visa americana. ¿Qué visa americana? El lugar donde te dan la visa en Honduras. ¿Cómo se llama? ¡Embajada! 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 Y la mercudiada. ¿Va a seguir? Embajada americana. ¿Qué tiene que ver eso? Que ahí donde está la embajada americana, donde está eso. Ese lugar es heavy. Yo, yo, pregunta de la gente. Por ahí de mi abuela. Ahí es caro. Donde, también otro caro. Alto, alto los, eh. Alto del trapiche. Alto del trapiche. No le ayudes, miren, si se lo sabe. También, hay varios altos allá. La matamora, se llama la que queda por la embajada. La matamora. Pero es que, no, hombre, yo no te voy a decir. Yo te estoy diciendo lugares. Pero ahí no es que es el fútbol tampoco. También, es que, donde están los que están los de billetes, es más, allá en el Picacho, hay un sitio, cuando tú subes a la derecha, el latillo. El latillo. Yo, yo, yo he visto, yo no he ido porque yo, que yo soy, yo soy un por... Bueno, fuiste al latillo. Pero sí he ido. Sí, fuiste al latillo, el latillo se ve en las casas así como se vio la de milagros. Que se ve monte a los alrededores. Tú estás loco con vaca y baña y cocodrilo. Se ve monte a los alrededores, cordero. El latillo, el latillo se ve monte a los alrededores. ¿Tú te imaginas que el milagro va a cortar la grama y le sale una anaconda? Yo, yo, tú, si ya el paso lo conozco, Carrizal, Miraflores, Kennedy. Miraflores, yo lo he ido, Miraflores. Ahí tengo una tía a vivir, Miraflores. ¿Tú te imaginas que el milagro venga, de que ahí vamos a podar la mate, y le sale una anaconda ahí con todo esos montes, muchachos, eso. Pero Jorge, vos te canta de criticar. Si vos apenas miraste unos cuantos palitos ahí también. ¿No has visto? Un anaconda. ¿Para que estés criticando? No, pero no es criticando. Solo miro, no miro ni la cuarta parte. En una fotografía ella está diciendo que es... No, entonces, Amar, ¿cuál es tu visto atrás? Miraflores también atrás. Esa grama. Ajá. 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 Vamos a ver tú, tú. Esa grama. Vamos a ver, ¿qué te viste? Mira, esa grama parece caña de azúcar así, de tan alta que está en esa grama. Jorge. Jorge, pero vos tampoco no puedes estar hablando mierda. Vamos a ver otra vez. Porque ya me cansaste, no puedes estar hablando mierda. Porque si en realidad esa casa, mira, se ve que es nueva. No es bella, hermosa, bella. Pero vos no sabes si tal vez más adelante pueden arreglar todo lo que decís vos, que es el monte. Es video, Luis. Eso no, es video, a mí no me está engañando. Es video, vamos a ver, monte. Monte lo que se me fue en la cabeza, no sé. Vamos a ver. Es culazo de esta... No, ve, ya mira, ve. Esas luces son preciosas. Ahí se ve que es... ¿Cómo se llama ese tipo de piso? Mármol. Muy bello, miren, todo hermoso. Cocina nueva, preciosa. De verdad que es un orgullo. Mira, ella se mira en las montañas. Es mujer soltera. Porque todo cigalpa es así. Exacto. Es mujer soltera. Ella sola lo hizo, un orgullo. Pero hay un pequeño detalle. Y vamos a ver el pequeño detalle. Mira, ella se mira en las montañas. Ahí hace un... El diablo, ¿y qué es eso? La calle ni tiene pavimento. No, esa es la parte del frente, mira. Ni pavimento tiene eso. O sea, eso, eso... Para uno subir tiene que tener un 4x4. No, esa es la parte de atrás. Ella enseña la parte de atrás. La parte de atrás, ¿qué decís vos? Es ahí donde... El camino, es de tierra. Es de parte de atrás. Es la parte de atrás. Ahí donde ella se tomó la foto. Y que se mira arriba, es el... Ahí está el frente. Mira ese monte, ahí a la izquierda. El diablo. Viste, esa es la vista de hoy. Ok, lo importante es que ella está disfrutando. Y son 6 millones, papi. Y pues Neck dice, anda acá, ya. Oquique, felicidades milagros. No seas envidioso vos. Le voy a decir algo. Perra envidiosa. Espérenme, ay, espérenme. Ay, no, yo ahorita que estoy analizando, vio, ¿verdad? Yo le escribí a Milagro y le dije, felicidades milagros. Soy la que trabaja en el encuestazo. ¿Y qué creen? ¿Te respondió? No me respondió. Ay, no. Otra exclusiva. Todavía te falta. Otra exclusiva. El diablo. Criticando exclusiva y soy guanita. Milagro. Dice que no puedo criticar. Milagro, te prometo visitarte. Pero bueno, tengo el helicóptero para poder llegar. Yo estoy aquí cuando entrevistamos a Milagro. Ella estuvo aquí. ¿Pero yo estuve aquí? Sí, no sé. Tú siempre estás en todo. Milagro, te prometo visitarte. Pero voy a sentar un helicóptero. Para que me dejes ahí con una escalera. ¿Aquí es? ¿Y quién se va a meter para allá? No, no puedo. Jorge, pero para tener una casa de seis millones en Honduras ahorita, actualmente, qué bendiciones, ¿verdad? Bueno, la gente dice, Nex, ya. Y aparte una mujer muy guerrera. Vamos a ver, Nex, entonces. ¿Cuál es lo que sigue? Qué envidioso que estoy puesto. Cállenlo, dice. Bueno, vamos a ver. Miren, señores. Ayer, vamos a hacer un resumen de lo que pasó. Ayer tuvimos mano que nos dio la oportunidad de hacerlo. Y hubo una controversia que vamos a aplicar. Está bien buena, así que prepárense. Y también, si quiere apoyarnos, si usted le nace el corazón, si usted no quiere, no lo tienen que hacer todo el corazón. Pero vamos a ver el video de resumen del lengueltazo de hoy. Cuando yo llegue a USA, espero que todas las personas que me quitaron dinero prestado me paguen mi dinero. Porque yo voy a quemar como ladrones, con video, audio y todo. Así que traten de depositarmelo a mi cuenta. Bueno, exclusivo, si yo te debo dinero, mandame a mí las facturas porque a mí me gusta quedar clara. Pero yo lo que recuerdo es que yo no te debo. No, a mí no me mandes nada porque no te debo ni un peso. A mí no me debes a mí, de los hoteles, de los hoteles que yo he pagado, del otro y también de allá. Para de humillar a la gente por el dinero. Eso no significa que tú eres mejor que nadie. Aquí todos somos iguales. Y yo siento que a este muchacho, que tú le prometiste varias cosas, que le mentiste, lo engañaste. No tu fondo, no tu fondo. Que lo engañaste, que lo trajiste aquí para Estados Unidos y que pasé a tita. Y lo que lo botaste como una mierda. Eso es lo que tú eres. ¿Me entiendes? Discúlpame porque ya me está llegando y ya yo dije. No se lo merece. ¿Me entiendes? Por lo menos si tú me dices a mi Jorge, mira, el tipo me robó, quita la prueba, está bien. Pan, yo te defiendo. Pero nada más tirando puya y puya y puya y no estás preso. Porque como dice Frank, si fuera él estuviera preso, ya para con tu mierda. Si también él está escribiendo ese mensaje para Manu, yo públicamente digo aquí que vamos a ver cómo lo ayudamos. Porque ¿sabes qué? A mí no me gusta la gente que humilla a la gente por la mierda. Qué romántica la canción. Guau, qué romántica. Bueno, señores, miren, rapidito con este tema porque la gente quiere poner lo que la gente dice. Ayer tuvimos Manu donde inclusive escribió que él va a llegar a Honduras y que la gente que le debe dinero tiene que pagárselo inmediatamente. Ana no le debe dinero, Fran no le debe dinero ni yo tampoco. Eso fue directamente hacia Manu. Donde Ana dijo en ese momento que si podíamos apoyarlo en una cierta manera, lo vamos a apoyar. Porque inclusive lo que le gusta humillar con dinero, ahí yo le hablé. Cuando Manu, él lo trajo. Mucha gente estaba diciendo no, que vino por su novia. Él puede venir por su novia, pero la realidad él vino porque inclusive tiene una marca disquera que él iba a ser el cantante oficial. Donde cuando él vino, y discúlpame Manu, lo único que hacían en TikTok, junto, abrazado y nada de música. Donde el muchacho vino a perder su tiempo porque es lo que es cantante, es la realidad. Entonces, cuando pasó eso, lo trató de humillar y nosotros dijimos no, nosotros vamos a apoyarte. No, no, no significa que vamos, puede ser que recolectemos todo, puede ser que no. No, o sea, Dios solamente que sabe. Pero algo es algo, algo es algo. Algo es algo. Es una ayuda, pues, claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Muy fácil. Cuando él dijo eso, nosotros dijimos, y aquí estamos los del lengüetazo, también los otros días. Donde nosotros vamos a comprar todo, el lengüetazo se va a encargar de eso, de comprar todo lo útil para hacer pastelitos, pastelitos de hondureños, ¿no? Sí, los pastelitos. Vamos a ir a este sitio que nos lo prestó DJ Cali, muchísimas gracias. Y lo que vamos a hacer es cocinar entre todos. Yo sé que es difícil porque Adán no sabe cocinar, yo tampoco, pero por lo menos vamos a estar. Y ese dinero, que 100% lo va a cobrar la esposa de Manu, porque no nos queremos meter en problemas, ni que hablen mierda. Ese dinero, eh, quiero un quipe, son tantos, ok, ahí va a donde va la esposa. Y ese dinero va directamente a su bolsillo. No, y es mejor, es mejor y es más transparente, así como la gente que por todo critica. No ayudan y se ponen a criticar. Otra cosa, y si usted está en otro estado y también quiere dar su granito de arena, usted puede mandarlo por SEO Cash App, que conste, todo SEO, todo Cash App, todo vemos, va a estar el nombre de Manu directamente. Que se lo pedimos que lo hiciera. A su teléfono, si lo pidieron, para que no hagan ni un contacto de nadie, y es de nosotros podemos tocar dinero. Entonces, ¿qué va a ser? Perdón, tengo entendido que el lenguatazo va a estar en vivo. Sí, vamos a hacerlo en vivo. Ah, bueno, es lo mejor. Claro, porque así la gente se anime también. Para que se vea que todo también está limpio, y ahí mientras nosotros estemos en vivo, usted también puede estar ayudando, y nosotros vamos a poner lo que es el número de teléfono en SEO de Manu, para que usted pueda hacer su donación directamente hacia él. Sí, lo que vamos, ¿por qué en vivo? ¿Por qué lo vamos a hacer en vivo? Que mucha gente hay, pero señores, usted no sabe, usted no sabe cuándo se gana, no crean que son millones. Ustedes están en un sueño, ahora cuando lleguemos ya a millones de vistas, o medio millón, ya ahí hablamos. Claro. Pero, ¿por qué lo hacemos en vivo? Muy fácil, porque el cash-up que se va a hacer, que es, yo le dije, mira, si tú quieres cash-up, tú tienes que hacerlo tú mismo a tu nombre, porque nosotros no vamos a meter el problema, conocemos cómo son las personas, que después comienza a criticar. Si tú quieres cash-up, tiene que ser, no de tu mujer, tuyo a tu nombre, para que te lo den, y tú hagas un show. Y si la gente le gusta la canción de él, o su flow, y lo quiere apoyar, lo puede dar. Si usted no, o sea, nosotros no estamos pidiendo en cuestión de que no vamos a dar nada, vamos a vender pastelitos, y con esos pastelitos el dinero que la gente se come, se lo vamos a donar a él, y con las redes sociales, si tú ves que él canta un show, él va a hacer un show, ¿me entiendes? Si él canta, va a cantar Campela por copyright, y también vamos a tener otro beat, pero él va a hacer su talento, lo que él hace, que es un artista, y si a usted le gusta eso y lo quiere donar, si no le gusta, no done, porque también hubo mucha crítica, que nosotros lo hicimos para aparentar, para llamar la atención. Yo un domingo, yo no quiero ir a un sitio por cuatro horas, ni Miriam quiere ir a venir a cocinar, ni Ben, dije en la casa, pero lo voy a hacer, y lo vamos a hacer porque somos un equipo. Porque somos un equipo. Entonces, nadie quiere hacer esa vaina, nosotros lo hacemos porque vemos la necesidad de este muchacho, de que le están colando ese dinero, cuando le prometieron otra cosa, y al final, yo nunca he dicho que es millonario, porque otras, ay, pagaselo, yo nunca he dicho que es millonario, pero nosotros, con nuestro granito de arena, ¿me entiendes? Entre todos, porque somos todos, vamos a ayudarlo, y tal vez si debe 10 mil, o 14 mil, tal vez debe 5 mil, o tal vez 6 mil, o tal vez nada, nunca sabe. Otra cosa que sería bueno aclarar, que estaban diciendo también que ustedes no estaban apoyando, sino que estaban apoyando en esta causa nada más para joder a otras personas, no. Ana, más que todo, subió una historia, donde ustedes ya habían apoyado a Manu con la música, así como se han apoyado aquí en esta plataforma. 2020. ¿Me entiendes? Muchos artistas también se le apoyó a Manu, y ahí está un video que Ana subió a sus historias, que fue en el 2020. Bueno, miren, Manu, por la gente que no sabe, era un grupo de tres, estaba Manu, Andro y Sweetie, se hizo un video con Sweetie, se hizo un video con Andro, con Manu no se hizo porque fue el último, el más joven, y no se dio, ¿me entiendes? No se dio, pero con ellos dos sí, pero las canciones de Manu se ha promovido, siempre yo incluso conozco personalmente a Manu, he compartido con él, y la gente siempre le gusta criticar, y lo más triste del caso es que esto, si tú me dices que yo me beneficio de algo, pero aquí no estamos, nadie se beneficia. Ninguno va a tener ningún beneficio de esto. Un domingo lo que uno quiere es en su casa. Y va a ser este domingo de tres en adelante, señores. Tenemos el flyer para poder... El flyer creo que va a salir, va a salir, si va a salir hoy, ya lo tenemos, y como les digo, va a ser algo familiar, va a ser de tres a, creo que de tres a ocho, lo vamos a confirmar, lo que vamos a hacer es hacer pastelitos, nosotros en lengüetazo vamos a hacer los pastelitos, ellos lo que van a cobrar, la esposa de Manu, también en lengüetazo va a ser un show, vamos a presentar, hacer actividades, si quieren bailar puntas, si quieren diversificar, si quieren tirarse una foto, o sea, si vamos a trabajar, sinceramente, para apoyar a Manu, a que pueda recolectar esto. Manu va a cantar varias canciones, por si a usted le gusta, usted dice, ok, en el, ¿cómo se dice? Ok, o sea, que él va a estar ahí entonces. Él le va a estar, claro que tiene que estar ahí. Entonces en el cash, me gustó como cantó, usted lo quiere apoyar, si usted no quiere apoyar nada, ni quiere hacer nada, usted no lo hace, porque esto no es nada de beneficio a nosotros, otro lado, si yo digo, hey, yo voy a coger 30% de lo quipe o de los pastelitos, hago 100% va a ser para él todo. Y recordemos que es una deuda grande, que es una deuda casi de 15 mil dólares. Casi de 15 mil dólares. Entonces la meta es, pues, llegar a unos 10 mil dólares, a ver si se puede recolectar. Esperemos en Dios que se pueda recolectar. Y así que aquí esperamos. No, y que sea donde uno, un dólar, dos dólares, tres, cuatro, cinco, lo que a usted le salga del corazón, señores. Sí, otra cosa también, la gente comenzó a criticar a Ana, que hay como que se quiere ver buenas, que el otro y qué vaina. Y entonces Ana hizo un video, después de poner, te adelantaste, no importa, Miriam, pero después de poner la prueba de que si no vamos apoyar solamente a mano, Paqui está hablando mierda, tuvo sentado aquí, Carolina habla, tuvo presente, fue panelista de lengüetazo, Elsa está hablando mierda, estuvo aquí y promocionamos su show. O sea, toda la gente que han hablado mierda de nosotros, David, JC, tuvo sentado aquí, Chevo, todo el mundo, todo el mundo, nosotros siempre lo hemos apoyado. Creo que una de las personas que menos pueden indicar de apoyar, porque hay muchos que lo que hacen es, yo no quiero darle seguidora a nadie, yo no voy a apoyar, pero la menos, la menos indicada, y se lo digo yo de consejo, la menos que pueden hablar mierda, es Ana Alvarado, porque Ana ha colaborado con TikTok, con blogueros, con toda la baña, y hemos apoyado a todo el mundo. Ahora, que no han metido el cuchillo, eso es otra cosa, pero nosotros, nosotros, bueno, Ana, vamos, que estamos hablando de Ana, ella siempre ha apoyado y colaborado con todo. Vamos a ver el video de Ana, y también para que ustedes opinen acerca de esto. Oigan, estos filtros, de verdad que hacen magia. Amigos que viven en Miami, les cuento que este domingo vamos a tener una actividad especial, cuando tengan más detalles, se los compartiré, pero si no vieron el lengüetazo, vayan a verlo, al final tendrán un poquito de más de explicación, por qué le estamos haciendo, pero prácticamente vamos a ayudar a Manu, a pues pagar unas deudas, y si usted está dispuesto a ayudar, o lo que sea, el domingo va a ser el día, vamos a dar más detalles después, pero bueno, si no vieron el programa de ayer, aquí les paso el enlace, ¿verdad? Y este, cuando tengan más detalles, se los digo. Como les dije más, adelante les daré detalles, pero por decir, si usted no vive aquí, no se preocupe, también va a poder cooperar, ese dinero irá directamente a él, para su deuda, y de repente eso está poco perdido, ¿qué deuda? Como les digo, sería bueno que vean el programa, por lo menos la parte del final, los últimos, serían que como 20 minutos, creo que fue, pero para que te den una idea. No sufran, por favor, no sufran, el que quiere, quiere y el que no también, miren, por cierto, acuérdense que hubo un tiempo, le estoy diciendo, yo llevo ya 11 años en esto, yo apoyé mucho, 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 de esos videos, tengo, uff, de mucha gente, y por cierto, Manu siempre ha sido muy talentoso, con varias rolas que sacó, no solamente esa, se le brindó apoyo, pero dejen de chispear, ay, no, no es obligada la cosa, no, también está el video, que ya lo pusimos, donde mucha gente criticaron, que tú nunca ha hablado de Manu, nunca lo ha apoyado, y ahí está la prueba de 2020, y también por aquí tenemos, dice, o sea, un comentario, dice, y por qué se debe ese dinero, Manu, expliquen a qué se debe la deuda de él, expliquenlo si tú quieras, ok, si ustedes no vieron el programa de ayer, el señor D.A.S. Exclusive, hizo un en vivo, ¿verdad? Un comentario, un comentario, diciendo de que solo quería llegar aquí a Estados Unidos, y que le pagaran su dinero, sin más no recordamos, pues quien ayudó a traer aquí a Manu, fue Exclusive, entonces, eso es lo que le están cobrando, la deuda, por pasarlo para aquí a Estados Unidos, y nosotros sabemos que hay muchas personas, que han pasado por esas situaciones, y quizás no tienen el dinero, ni recursos para poder... Ni papeles para trabajar. Ni papeles, ni para poder trabajar y conseguir esa cantidad de dinero, entonces, por esa razón, es que nosotros estamos haciendo esta causa. Y dice acá un comentario, perdón, dice, ustedes, ustedes, dice, pero él, pero él está joven, y él dijo que iba a pagar, lo que pasa es que a ustedes les gusta hacer show donde no hay. Mira, te voy a decir una cosa, niña, a ver, en primera, si se está haciendo esto, es porque, como dijo Miriam, este muchacho, ¿verdad? Dijo que cuando regresara a Honduras, perdón, de Honduras para acá, iba a cobrar su dinero, misma, obvio, es obvio que le está cobrando a él. Ok, segundo, por personas como vos, por personas como vos, es que por eso es que la gente se limita a ayudar, ¿por qué? Porque lo que saben es criticar, hablar mierda. Y no ayudan. Y no ayudan en nada, así que si vos no vas a ayudar, no ayudas en nada, mamá, la gente se picando, sí, es la verdad, por eso la gente se limita a ayudar, o hacerlo público, y si uno lo hace público, es para que ustedes, este, también como que se animen también a ayudar, aunque sea un dólar, dos, lo que sea, así que uno nunca sabe también, este, las vueltas de la vida, porque así como este muchacho puede estar, pasando muchas cosas, tú también, vos también el día de mañana lo puedes hacer. Exactamente. Mira, Yulisa, te voy a ayudar en algo que tú acabas de decir, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es la humillación, esto no se trata de acerca de dinero, sino la humillación, cuando el club sí le dice, cuando yo vaya para allá, yo espero que me paguen toda mi deuda, y yo voy a poner. Y lo voy a exponer con video y captura. Y yo te apuesto, tú que estás criticando, tú no tienes 15 mil pesos en los bolsillos ahora mismo, y yo tampoco. Entonces, Quiero decir, dame de finalizar, no tienes ni tú ni yo, o buscarlo desde tan pronto, ese precio, cuando tú eres una persona, recuerden señores, yo tal vez, mucha gente no tiene experiencia, pero cuando uno entra ilegal, y no tiene papel, los trabajos son, y yo lo pasé, yo limpie, de limpieza, construcción, lo que sea, y no te pagan lo full, te pagan, hay gente que paga bien, hay gente que paga mal, pero no ganas lo suficiente, y para pagar 15 pesos, una persona que tiene ni un año, ilegal aquí, tratando de luchar, porque le prometió el cruce, como dije, que lo iba a traer para ser artista, que iba a cantar, que iba a hacer todo eso, tiene mucha presión. Entonces nosotros, no le estamos quitando dinero a nadie, nosotros estamos haciendo un servicio, de que si usted quiere un kippe, no es obligatorio, si usted quiere un kippe, que va a valer lo que vale un kippe, no sé, hay que averiguar cuánto vale un kippe, si usted quiere un kippe, usted va a comprar un kippe, si usted quiere ver el show gratis, porque en ese no vamos a cobrar entrada, si usted quiere ver el show del lengüetazo, saludar a fulanita, la animación, pasar un rebanes divertido, ahí lo va a pasar, si usted está lejos, y está en redes, y le gustaron la canción de Manu, y usted lo quiere apoyar con un dólar, cinco pesos, lo que usted quiera, lo puede hacer, si no lo quiere hacer, no lo hace. Nada es obligación, aparte, aparte, miren, pónganse en los zapatos de este muchacho, todavía unos días atrás, o sea, lo corrieron, le dijeron que tenía que ir, que esto es lo otro, y ahora están cobrando el dinero, o sea, también, dejen de criticar, pónganse mejor apoyado. Yo lo único que le puedo decir a esa gente, es hater, shut the fuck up, shut the fuck up, cierra tu jeta, y ya, porque no van a aportar en nada, entonces, shut the fuck up, bitch, para Roxana, Roxana Maya también, que está comentando ahí, shut the fuck up, like, tu comentario no aporta en nada, imbécil, más bien lo que tienen que hacer, es si usted no va a aportar ni un peso, cállese el pico, deje que los demás aporten, y deje los demás que ayuden, claro, bye bitch, y tú no sabes si mañana necesitarías tú la ayuda, porque eso es lo que decimos, ahora podemos estar bien, pero el día de mañana no sabemos si nos va mal, necesitamos un favor, y Dios nos lo cumple, y esta gente, es que yo estoy enojada, ustedes me dan un puto coraje, porque solo ven, solo saben decir, el choque, el lenguetazo, que no sé qué, ajá, pero si lo hubiera hecho otra persona, ahí sí, ¿verdad? ahí sí, pero como somos nosotros, porque lo que quieren, ver el lenguetazo, hecho mierda, y no va a suceder, entonces, están hablando mierda, están criticando, bueno pues señores, pendientes, pendientes de domingo, los haters, bitches, get out of here, si, si nos van a ayudar, y echen de ver todo lo que vamos a hacer nosotros también, get out of here, después es que aunque, porque nosotros somos que Kike ya, no pues que es la verga, es la verga, espérame haters, pendientes de este domingo, y a la gente que va a apoyar, la gente positiva, nosotros estaremos bienvenidos, ¿verdad? vamos a estar postando toda la información ahorita, ahorita el flyer, donde vamos a vender, que van a vender, cuánto el precio de tanto, donde pueden mandar su dinero y el loto, y si usted es hater, get out of here, bitch, get out of here, bitch, ¿qué pasa? we don't need, we don't need your fucking vibe, y si le pica, eches el limón en el Anastasio, we don't need your negative vibe, Ana, ¿qué dice la gente? la gente dice, Ana, ven con el celular, la gente dice, suerte en ese veneno, get out of here, bitch, necesitamos muchas vibras para este domingo, vibras, buenas vibras, vamos a hacer más de 10 mil, primeramente, primeramente Dios, y con Dios todo es posible, mira, si hacemos 10 dólares, son 10 dólares menos, no importa lo que hagamos, pero al final es ayudar, es una ayuda, y eso es lo que, lo que le pasa a la gente, yo creo que hay mucha gente que tiene envidia, o que, o que un ejemplo, si el club si dice, ay que yo voy a llevar 10 mil pesos para darlo, y vaina, eso se lo aplauden, pero uno, que hace cualquier cosa por humillación, ¿me entiende? está mal, pero a mí no me importa, yo lo que pienso es que lo que tenemos que seguir trabajando, el lenguetazo del mes de enero, ha tenido tanta vista, gracias a todos los panelistas, gracias a la gente invitada, o sea, yo creo que, nos estamos posicionando en un nivel, que ya podemos decir, casi mente, que somos los números uno, de podcast, de farándula, en Centroamérica, que es algo grande, ¿me entiendes? y siempre van a seguir tirando, siempre van a querer tirar, y buscar la quinta pata, hay gente que quisiera, que se fueron, que quisieran estar aquí, y otro que no, pero nosotros seguimos, y entonces vamos a ver, qué opina la gente, qué es lo que dice la gente, y también mire un comentario, que dice, ay, pero él no les pidió la ayuda, yo sé que le importa, si uno no lo quiere ayudar, es uno, no, 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 un segundo, un segundo, no, no, él no les pidió la ayuda, no, él me escribió, que lo tengo aquí, déjame, qué te pasa, él sí me escribió, y me dijo, voy a leer lo que me dijo, dale, léelo para aclararle a la gente, sí, dice, hola soy Manu, no sé si estás en tu, en tu número listo, pero le escribí, para agradecerle por el apoyo, que me dieron en el programa, de hecho, hay personas que me estaban escribiendo, preguntábamos, de dónde pueden mandarme ayuda, sí, así que si algún momento, piensa hacer algo, por lo más mínimo que sea, se lo agradeceré, y así dejarle saber, a esa gente, que mejor se contate con ustedes, y yo le dije, no, no, nosotros no tenemos que ver, absolutamente nada, lo que te pedimos dos cosas, que tu mujer, venga a cobrar, tu pareja, y segundo, que el cash, o todo lo que vaya a entrar, sea tu nombre, ya nosotros nos encargamos, de, de, comprar los productos, la carne, eh, todo, que el, el enco del lenguetazo, vaya a hacer un show, eh, contacté DJ Cali, que Cali no estaba poniendo el lugar, la discoteca, la bocina, y todo, eh, o sea, y esto es un trabajo en grupo, esto no es acerca del lenguetazo, no es acerca del Jorge, esto es acerca de Fran, de Miriam, de todo el enco del lenguetazo, de ustedes también, de, de, de todo, o sea, esto es una comunidad, y como le digo, algo que él puso eso, y dice, así que en un momento, eh, dice, eh, momento de hacer algo, por más mínimo que sea, se lo agradeceré, o sea, esas son palabras muy bonitas, no importa lo mínimo que sea, ahora, antes de, para finalizar, porque mucha gente me dice, pero tú lo estás defendiendo, tú no sabes si el muchacho robó, no robó, yo lo dije en, en ese live que está ahí, eh, la prueba, que si él es culpable, usted meta a los presos exclusivos, si no es culpable, ya deja de tirarle puya, aunque sea a otra persona, lo que sea, mientras no se demuestra lo contrario, pero no a él, porque le está afectando su imagen, exacto, y todo el mundo le está tirando a él, pero si es culpable, yo le dije en ese live, si es culpable exclusivo, meta a los presos, porque yo no voy a defender gente que no sea, ahora, si no es culpable, usted hable, hasta ahora, iba a hacer un live hoy, exclusivo, ha mencionado los nombres que eran, no ha mencionado, ¿pero de qué le sirve mencionar nombres, sin él tener pruebas? Primero que todo, si vos estás haciendo, es que lo que te digo que me da risa, es que lo primero que todo, que si vos estás haciendo una demanda hacia alguien, la gente dice entonces, vos no tenés que, o sea, vos no puedes divulgarlo, vos te quedas con la, con la anjetita cerrada, ¿me entiendes? Claro. O sea, él no puede dar nombres, porque eso se llama difamación, donde el muchacho no sea culpable, lo que está haciendo él es difamándolo. Claro. Y eso no está bien. Ok, vamos con la gente dice. Bueno, pues comenzamos con la gente dice, señores, el primer audio es, de Marbelli. Buenas noches, un saludo para Miriam, que está bella. Gracias. Para la chulada, para Fran, para Cordero. Y la gente dice, que DJC Exclusive, es el Mayimbu de Gokú. ¿El es qué? El Mayimbu de Gokú. El Mayimbu, el muñequito morado gordito. ¿Qué pasa Luis con eso? Luis, ¿tú estás toro? Anda con todos los poderes, Luis. Vamos, ahí va otra. Ay, no, pero ajá, y entonces, amigos, pónganse pilas, la gente dice. En las notificaciones. Ahí, ahí, 40 minutos. Chuladas, la gente dice, pónganse, pónganse activas, mis niñas. No, nada, no caen. Ahora, vamos. La gente dice, que aunque no coma pastelito, pero voy a mandar mis cinco dólares, para ayudar a más, no puedes. Que no jodas, excluye. Ay, qué linda, que Dios se lo multiplique, mi niña, que Dios se lo multiplique. Amén. A ver, con papá. Hola. La gente dice, que lean mis mensajes, no jodan. Yo tengo un montón de mensajes, ahí no me lo he... Ahí está el primer audio. Pero es que este es el último. Este, ah, ok. La gente dice, que aunque no coma pastelito, pero voy a mandar mis cinco dólares. ahí mismo. Ok, vamos a comer. Un saludo para todo el equipo, el lenguetazo. Y la gente dice, Cordero, va a estar hablando mal de Teo, que no te olvides de dónde venís. De allá del bajo mundo, de la 42, que viví en casa lámina. Y algo más. Lo va a olvidar. Mama, you fake as fuck. Y para... y el exclusive que se busque un merendo, y enrobatán. Fuga. No es verdad, yo vengo de monte. Necesito un traductor por que yo me... El equipo en lengueta. Que de la ambona. Peque as fuck. Ahí va para atrás. y el exclusive que se busque un merendo, y enrobatán. Fuga. Dale, Miriam. Ay dios mio, chula. ¿Quieres fea? Y algo más. la dolida la dolida eres una falsa estoy perdida la que te borrachaste con la que te borrachaste la que subiste una imagen con millonarios que exclusivo es pura película que vino a regalar dinero aquí a Honduras a la gente necesitada cuando a mano que realmente lo necesita no se lo deja así esa deuda entonces es puro show no lo hace de corazón saludos a todos a Cordere a Miriam a la chulada y a mi amor Fran Tim Zapito saluditos mi amor por eso dicen el beso de Judas de Judas bueno señores tú sabes que es lo que acaba de decir ella muy importante ya que el club si quiere ayudar todo eso o sea debería un ejemplo vamos a recolectar lo que podamos pero ojalá que lo que falte ya no tiene que pagarme más pero vamos a ver la gente dice que uno es reflejo de las personas que admira para todos esos fans de la disque patrona y el disque exclusivo pues me las imagino bien cachudas bien humilladas y bien mantenidas por eso la defienden se tenía que decir y se dijo saludos Miriam chulada Frank I love you y Corderito esta vez te doy la razón papi saque la casta y defienda su raza no sea como otros que se esconden detrás de la cuna me encantó este como que tiré te agarré te volví a tirar y te recorrí pero tú viste lo que dijo al final no te esconda detrás de la cuna está bueno no esa mujer es a Frank hey por favor como que tirame una foto oye tremenda metáfora tú me has mirado el tuyo ya eso mamona le dejen acá a Viviana Gómez ahí vamos pues hermano estamos contigo papi hermano todo el mundo va a estar ahí en Miami yo voy a estar ahí estoy loca para conocerlos a todos Millian la chulada Frank y papi Cordero lo queremos mucho y es triste como Carolina es la patrona y ahora está con tremendo silencio y no dice nada después que esa novia de mano ha cuidado a sus hijos con tanto amor mire ese otro punto también yo no sabía eso hasta que poco me enteré eso yo que fue lo que te enteraste que la muchacha le cuidaba a los niños a esta muchacha yo no sabía eso si era la chacha la tenía como la chacha en serio como la chacha la tenía claro imagínate una persona que viene a llegar vive ahí la tiene y me entiendes están pagando dice Manu ella le parece que dijo también como que agarraban el dinero y le pagaban todo a ellos por la deuda a la comida y todo entonces están de ahí como arrimadito pues así lo que se decía ay no y que feo estar así coño pero esto es exclusivo tanto que estás cobrando tan exagerado diciendo que cuando vayas para allá que te voy a cobrar el otro cuando la pareja de Manu fue la que cuidó a tus hijos y al parecer lo cuidó muy bien porque nunca hubo quejas pero bueno son cosas que pasan y hay que seguir adelante claro y de las experiencias se aprenden y otra cosa Miriam desbloqueame no me aparece tu perfil my love dice mucha gente que tú estás bloqueando mucha gente sigan tirando no lo que pasa no lo que pasa es que la gente le gusta sudar calenturas ajenas porque el otro audio te digo se llama Yulisa Yulisa ajá es mi ¿cómo le dice? compadre compadre entonces cuando ya ven la realidad de las cosas ya vienen y o sea como que sudan calenturas ajenas pues y ni lo conocen no sudan calenturas ajenas no defiendan a nadie porque después salen bloqueadas y después andan diciendo ahí que las desbloqueen ahorita te digo Miriam déjame escuchar este dale para vos la gente dice que exclusive si sigue así con ese modo que tiene algo muy feo le puede llegar a pasar porque el karma existe wow 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 no fue a ti fue exclusive Yulisa Mejía soy yo dale te toca y tú no lo hiciste pero bueno no ahorita vamos a ver vamos a darle siempre dale el flash para la gente nueva que está entrando bueno es una cuenta falsa tenemos miedo vamos a ver que pasa dale ya está igual que exclusivo buenas noches sin lengua estás la gente dice que ya dejen de estar hablando de esos dos payasos que ustedes tienen el mejor programa saludos a Miriam a la chulada a Cordere a Frank y a Anita la número uno saludos que bella se nombró como Ana Bonda y tiene musiquitas me gusta ese flow ajá vamos a ver a tu calle a él hoy te has pasado vamos a leer el de Noé Noé Sánchez Velázquez perdón saludos para todos la gente dice que Frank está cagado porque lo van a demandar vamos que te encanta escuchar los machos bueno que rico bueno vamos a la última ronda vamos comienza y después decimos mira todo mi bloqueado el diablo pero tú estás sangrienta no te duele la uña ok la gente dice esto es sobre todo para Ana Ana muchas gracias por esa iniciativa tienes un corazón muy grande y la verdad que si mucha gente fuera como tú esto no estuviera pasando esperamos que se haga todo ese dinero bueno y claro que yo voy a donar eso amor eso chulada eso vamos ay la estoy llamando por accidente no la llame que después dice que la estamos taqueando dice fue un accidente sorry sorry ay entonces es que hay nuevo la gente está comentando muchísimo mira ahí tú tienes dos tres yo vi nuevo ya en dos segundos la gente dice que sigan con la buena hora que no se dejen contaminar por los haters o por los malos comentarios que sigan con esa nueva actitud apoyando al muchacho que lo hacen muy bien saludos a Cordero a Fran a Miriam y a la chulada buenas noches oye y cuál es la madre de Fran yo te veo como es mentira lo de la demanda ay pero es lo que hoy en cero lo de la demanda mira está triste mire y qué le pasa no que me pasa el trago que me bebí me puso como te lo hizo bajo mira mira si te hacen una demanda hacemos otra recolecta no te preocupes vos no te caigas por dinero Jorge es que lo que pasa Jorge es que Fran si trabaja Fran si trabaja y es manager tiene doble trabajo pero está cansado ¿qué tú dirías? ¿qué tú dices? está cansadito ay señores estoy cansado cansado ¿quién te compra? la vida que tengo no es muy fácil no es fácil yo te compadezco pero sigo aquí en la lucha tienes que seguir no sé ahí le voy a dejar mi cacho también vamos a seguir con el otro todo iba bien dice Natalia pero tú eres fan de Natalia es que dice la gente dice que invité nuevamente a Lidia la que te dio números no jodas no me dio números Lidia es dura vamos a seguir Jorge una pregunta disculpame rapidito de toda la gente que ha venido o sea que ha venido invitado y todo ¿quién es que te ha dado más números? Lidia ay entonces deja de decir pero yo no la veo como número yo la veo como persona pero tú tienes que ser más sutil todo no es número todo no es dinero claro exactamente sino una persona bella como Lidia quien te escucha te la cree pero pone en la audiencia bueno yo no la utilizo yo no me he invitado de nuevo bueno lamentablemente no agarraron a lo que yo me refería que es la número uno Lidia Lidia es la número uno ya decía ya te lo he dicho no si tú me escuchas yo te digo la verdad vámelo papi yo te agarró Lenguetazo como Lenguetazo ay que lindo vamos otra vez vamos otra vez hey mira los productores que doy Lenguetazo hagamos Remy con esto y lo vamos a poner que lo hizo para que se emocione oiganme bien los productores de Lenguetazo hagamos Remy con este que le vamos a poner quien es usted y lo vamos a promocionar vamos oigan esto como Lenguetazo como Lenguetazo vamos a nuevo intro con ese ya porque ya está cansado de Jorge otra vez otra vez otra vez ah vamos a ver como Lenguetazo como Lenguetazo Epa que bella que Dios lo bendiga dale amagado tú que este está cagado ok vamos a leer Julissa Mejía vamos léeme este mensaje ok un saludo para todos Tim Zapito Tim Chulá bendiciones para ti Miriam en tu embarazo que todo salga en patito ya te voy a bloquear baby y vos Cordero ya bañate Jucobinho mira que bonito todo el team matching y vos ahí cagándola como siempre ay no sigue la bloqueando ya la voy a desbloquear no y tiene una foto no la voy a poner desbloquear la Miriam una foto con familia y tirando píjame a mi de ala esta la iglesia demonio de Tasmania bueno señores de todos recuerden que todo el enlenco del lenguetazo todos van a estar este domingo apoyando a esto totalmente gratis vamos a a comprar todo lo que es la harina la carne la mano de obra también van a hacer un show si quieren ver a Julissa animando o a Miriam o a Fran o todos los elencos que faltan que va a estar Julissa Julissa la sabadoreña Escobar vamos a visitar hasta el TV también también la colombiana como se llama también invitan a Mache a Mache también Doña Cuca todo el elenco todo el elenco va a Estados Unidos va a ver Luis vamos a tener transmisión en vivo Luisito ahí trabastidora el productor el productor me gusta ese nombre Luisito el productor es comercial no lo pongan se lo va no me pongan un nombre que después se me va mi chulada mi chulada lo adoran lo adoran me gusta ese nombre Luisito el productor esperamos que nos visiten el domingo si usted no quiere comprar un pastelito porque la entrada va a estar totalmente gratis no importa usted no puede tirar la foto lo del pastelito es para apoyarlo si usted no quiere gastar dinero se siente incómodo usted puede ir a saludarnos a tirar fotos las fotos son gratis el show es gratis nosotros lo hacemos para apoyar a Manu si usted se quiere comer su pastelito hecho por el encuestazo porque nosotros lo vamos a hacer no he comprado en ningún lado todo va a ser hecho con sacrificio sería algo bueno porque aportaría si usted le gustó el show del encuestazo pero en este caso principalmente del Manu también usted le queda una directamente usted lo haga si no no usted lo ve de gratis y disfruta el show no importa lo importante es hacer algo y poner un galito de arena si mañana si el domingo recolectamos 10 pesos son 10 pesos menos así que gracias por todo ¿cuál es la dirección? ya vamos a publicar la dirección el flyer lo del último creo que lo dice lo de la promo esto es lo de la promo y al final tienen un screenshot pero ya Ana seguro lo va a poner y todos nosotros en todas las plataformas de nosotros va a estar en lo que es el flyer pon el video entero no importa y con eso nos despedimos señores nos fuimos cuando yo llegue a USA espero que todas las personas que me quitaron dinero prestado me paguen mi dinero porque yo voy a quemar como ladrones con video audio y todo así que traten de depositar me lo a mi cuenta bueno si yo te debo dinero mandame a mi las facturas porque a mi me gusta quedar clara pero yo lo que recuerdo es que yo no te debo no a mi no me mandes nada porque no te debo ni un peso de los hoteles de los hoteles que yo he pagado para de humillar a la gente por el dinero eso no significa que tú eres mejor que nadie aquí todos somos iguales y yo siento que este muchacho que tú le prometiste varias cosas que le mentiste lo engañaste que lo engañaste que lo trajiste aquí para Estados Unidos y que pasé a tita y lo que lo botaste como una mierda eso es lo que tú eres me entiende discúlpame porque ya ya me está llegando y ya yo dije no se lo merece me entiende por lo menos si tú me dices a mi Jorge mira el tipo me robó aquí te la prueba está bien yo te defiendo pero nada más tirando puya y puya y no está preso porque como dice Frank si fuera él estuviera preso ya para con tu mierda él está escribiendo ese mensaje para Manu yo públicamente digo aquí que vamos a ver cómo lo ayudamos porque sabes qué a mí no me gusta la gente que humilla a la gente por la mierda vemos lo máximo que podamos ahí hasta que amanece el sol ¿qué es lo que estás riendo? ¿quieres decir algo? oh my god, no, 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 mira el chapeador dice picaflor de sale guaya queremos casar dos veces ponlo ahí para que lo vean ahí me pusieron a mí ¿quién fue? ¿quién fue? ¿notichambre? sí, notichambre imagínate, es que más me quiere pero bueno, la cuestión es, enséñalo ahí que yo, o sea mandala al grupo para que lo ponga último momento mandalo al grupo bueno, voy a aprovechar a mandarle un saludito quiero mandar un saludito a mi madre que me está viendo y que se mejore, mi madre hermosa que la amo, y también a mis hijos y también a mi chulada bella, gracias por el apoyo y que Dios me las bendiga aprovechando, yo le mando saludos a mi mamá a mi familia de Honduras que nunca se pierde el lenguetazo, también a mi tía a todos por allá, también ahí hay el grupo que tenemos en Instagram las chicas que aprendiendo a maquillar y eso, y chisme ambas pero yo las regaño de vez en cuando pues saluditos a todas ellas también bueno, yo también quiero mandar saluditos ya que usted provoca y quiero mandar saluditos a mi mamá principalmente tiene nombre raro pero se llama Pascuala Núñez nombre raro pero la quiero mucho también principalmente a ustedes también a la gente que no ve el lenguetazo que no ha apoyado creo que estamos en otro nivel mucho más fuerte con 150 mil vistas 50 mil, 60 mil y hago récord esto es gracias a ustedes y principalmente a papá Dios y seguimos adelante aunque hay muchos heads seguimos adelante y haciendo la cosa bien y yo les quiero dar gracias a Dios a esta foto miren picaflor le sale guaya al quererse casar pero esa foto mía no va ahí no soy yo dos mujeres un camino y después hablando de los dominicanos eso no tiene que haber nacionalidad ok Jorge mi pregunta es ¿cuál de las dos te va a mantener? mira yo creo que voy con el muchacho el de España yo me voy para España el de la España ah viste el de la izquierda es más feita pero hay más cuartos pero es visto si la de la izquierda hay más billetes es para España claro pues bueno pues gracias muchísimas ábrelo ahí muchísimas gracias señores lo queremos mucho vamos el domingo con más no ponme la canción romántica me gusta hoy está Luis On Fire esto es una obra si usted quiere dar dar y si no no pero aquí en Lenguetazo siempre apoyándole a ustedes con mucho cariño siempre fuiste tú fuga no nos casi no no carioki no carioki vámonos vámonos representando fuga fuga como lenguetales no vamos lenguetales no vamos lenguetales vamos lenguetales lenguetales lenguetales